Y los saludos van con mucho cariño para la familia Jaime Smata, para los amigos Luis, Brenda, Jesús, Raúl y claro para el amigazo David alias El Perico. A Tilsapotla Moreno le dedicó este corrido para la familia Jaime Smata por ser muy bien conocido. Especial para José Jaime Smata, primer apellido. En Tilsapotla Moreno en ese lugar nació, pero a los quince cumplidos a mi Aguatlán se marchó. Ya se sentía oaxaqueño, allá José se casó. La ranchería de Oaxaca, como que no le gustó. Porque después de casarse, a la capital volvió. Pero ya traía a su esposa, ya venían juntos los dos. Y esta va para todas las amistades del amigazo José Luis Jaime. Como ese hombre decidido, luego al ejército entró. Música Pero solo por tres años, porque luego de ser dos, tal vez sería por su bien o por voluntad de Dios. Música Un día José Luis decide, a su familia dejar. Se fue para Ciudad Juárez, y se fue sin avisar. Música Por Ciudad Juárez no pudo, otra frontera buscó, llegando a Nuevo Laredo. Música Tardo pero si pasó, en el tiempo que ahí estuvo, a una joven conoció. Música Después de un tiempo en el norte, él decidió regresar. Para decirle a su esposa, que se quería separar. Luego regresó de vuelta, se devolvió a trabajar. Música José Luis vive en Chicago, le da gracias a la vida. Con trabajo y con esfuerzo, él se llevó a su familia. Dice que extraña a su pueblo, a su tierra tan querida. Música Ahora vive muy feliz, con el amor de su vida. Música 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 Música